Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si navego con la mente en los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre las manos más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si la vida me 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 me